Iñaki Gabilondo Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Vamos, que tú puedes Tienes que esforzarte un poco más Sigue adelante Ha pasado lo peor, no hay que rendirse Y comenzamos a recobrar lo que parecía irrecuperable En esta parte crucial El tratamiento no se puede interrumpir Porque una recaída puede ser fatal El país avanza hacia su recuperación total Yo le aconsejo que vaya al psiquiatra Porque ha dicho usted que miles de catalanes Votaron contra el Estado La expresión de votar contra el Estado Es inadmisible en un Estado Señor ministro, tiene usted que contestar a las palabras que le ha dicho el diputado Retira usted la expresión Vaya usted al psiquiatra Estoy explicando la expresión, señor presidente No, no La retira o la mantiene La retiro Lo que he querido decir Con más o menos acierto Es que el Partido Popular tiene que levantar la cabeza Que es el momento de explicar lo que hemos hecho Porque está saliendo bien para los españoles Y que todos aquellos que están buscando otro tipo de lenguaje De su interfugio Para no decir lo que es la realidad de España Que España está saliendo adelante Gracias a unas políticas que son las del Partido Popular Pues a lo mejor conocer a alguien que se avergüence Yo desde luego no me avergüenzo Pero vamos, si lo dice, él por algo lo dirá Eso lo ha dicho Cristóbal, que es un guasón Porque he estudiado en Bilbao y en Harvard ¿Pero no se siente un pelín ofendido por esas palabras? En absoluto Es una broma que acepto de muy buen grado Pues nada, es que cada uno piensa lo que estime oportuno Pero vamos, que yo creo que estamos todos muy orgullosos del partido De nuestra historia, de lo que representamos Y sobre todo lo que nos queda por hacer, que es muchísimo Yo, orgullosísimo ¿Y qué le parece la entrevista de Montoro? No, 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 no Usted me ha preguntado si me siento orgulloso del PP Y le digo que sí No orgulloso, sino muy orgulloso Yo he tratado durante estos dos años De entender que el Partido Popular Vasco Tenía que hacer una transición Una transición desde la resistencia Hacia la influencia Que presentaría la iniciativa así Vamos, es que estoy convencida de que ese es el camino Y que se hará de esa manera No orgulloso, sino que se hará de esa manera Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, este espacio en el que nos juntamos un grupo de oyentes para tratar de explicar de forma sosegada lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este mundo tan convulso, cada vez más difícil de entender, y lo hacemos cada mañana, nos juntamos aquí alrededor de una gran mesa en la que se reúne la audiencia con unas tazas de café y con las portadas de los periódicos sobre la mesa, intentando tomar la temperatura a la ciudadanía para saber en qué grados se encuentra el descontento social. Muy buenos días a todos, un saludo muy especial a aquellos que se incorporan en diferido a este programa por la tarde, por la mañana, por la noche, desde diferentes lugares del planeta, saludamos especialmente a nuestros expatriados, a todas aquellas personas que residen fuera de España y que sabemos que para los que este programa es un hilo de Ariadna que les conecta con sus raíces, con su familia, con su gente, con sus tapitas, con sus recuerdos. Nos acordamos mucho de vosotros, os echamos mucho de menos, y nos gusta, gracias a que las tecnologías han permitido ahora recortar las distancias, pero nos acordamos mucho y con mucha frecuencia, y lo sabéis, por eso tenemos siempre unos segundos en este programa al comienzo para saludaros y enviaros un saludo muy especial. Y por supuesto a todas aquellas personas que se incorporan en diferido desde España y aquellas otras que se están incorporando en directo ahora mismo a través de las redes sociales Montse Merino, Celemín, Sonia Ballesteros, Juan Cruz, Tribilín, Fuen y Pico, Tito Stop Tip, Norma Echarte, Juan Cruz, Hardy Yusful, Nuestra Disidencia, José Manuel Martínez, buenos días. Buenos días, Reverendo, dice. Buenos días, feligreses. Sergio Vinuesa, Dalan Editor, Diego Arranz, Roberto Domínguez, Cheflo, tantos y tantos amigos que se incorporan y a los que pido que utilicen un hashtag, que es el que nos va a permitir hoy seguir la conversación, todo lo que dé lugar en este programa. Fran Llorente en la cafetera. Hoy vamos a hablar con Fran Llorente, el exdirector de informativos de Televisión Española. ¿Lo recordáis? Un periodista muy reputado que... Bueno, pues por el que vamos a preguntar por la situación en la que se encuentra la televisión pública de este país actualmente y hablaremos con él ahora en unos segundos. Yo le agradezco además especialmente a una persona que sabéis que no se prodiga mucho por los medios de comunicación. Siempre se mantiene en un plano muy elegante, muy discreto en un segundo plano, pero hoy vamos a permitirnos un pequeño atropello y hablaremos con Fran Llorente ahora en unos segundos. Así que utilizad ese hashtag para que otras personas puedan incorporarse y además podamos seguir la conversación de una forma ordenada. Mientras tanto, ayúdanos explicándole a otros dónde se junta la resistencia. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. RadioCable.com Pero hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Estamos ante una información hoy muy fraccionada. Veo en las portadas de los periódicos que los temas están distribuidos, están repartidos. Hay mucho, mucho de lo que hablar. Hablaremos de la crisis que está viviendo el Partido Popular en Euskadi. Sabéis que Arantxa Quiroga ayer presentó su dimisión. Se produce una ruptura. Veremos a ver cuáles son las posibles opciones que tiene ahora el Partido Popular para reconstruir allí su estructura. Os hablaré de algunos nombres que se están manejando como posibles sucesores. También observaremos un poquito el resto de las informaciones. Cataluña. En fin, tenemos muchos asuntos. Y escuchábamos antes algunos fragmentos de audio que iremos descomponiendo a lo largo del programa. Escuchas la cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Hola, ¿qué tal? Fran. Fran Llorente, exdirector de informativos de Televisión Española. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, no te imaginas, Fran, las ganas que tenía de que pudiéramos conversar aquí en la cafetera. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Nada, pues muy bien. La verdad que aprendiendo mucho cada día. Y nada, pues ya veo en mi vida de gente maravillosa. Y en el trabajo también. Como hay gente fantástica allí en Televisión Española. Le voy a decir que Fran Llorente siempre ha estado en un segundo plano por decisión propia. Así que te he pedido disculpas por el atropello. Te agradezco muchísimo que participes en este programa, Fran. Pero es que es verdad que la situación de Televisión Española cada vez es más compleja, es más complicada. Ayer se escenificó de nuevo con la firma de un manifiesto. Lo suscribieron, además, todos los partidos políticos, menos el Partido Popular y Unión. Y se comprometían a recuperar la pluralidad y la independencia de la Corporación de Radio Televisión Española. Fran, ¿en qué estado dirías tú que se encuentra la información en Televisión Española? No, pues mira, lo de ayer fue realmente muy importante. Es el trabajo de gente, como te decía, que está peleando mucho en Radio Televisión Española porque hay una radio televisión de todos los españoles, plural, independiente, y con una información lejos del control de los gobiernos. Pues estamos en un momento de regresión. Es evidente que lo que se plantea en ese documento es que, en parte, hay que volver a lo que establecía la Ley de Radio Televisión Española de 2006, de que hubiera una presidencia elegida por consenso de los partidos políticos. Y estamos en un momento de regresión porque, como sabes, un real decreto, un decreto ley, permite que el presidente sea nombrado solo con los votos de un partido que tiene mayoría absoluta. Y entonces, bueno, pues eso produce unas decisiones en cascada que permiten que el partido del gobierno tenga el control de la información. Cuando hablas de esas decisiones en cascada, el Consejo de Informativos denunció hace unos días la manipulación progubernamental que están sufriendo los servicios informativos. ¿En qué se fundamenta eso? Porque, ¿qué ha estado sucediendo para que vea a la luz una denuncia que es tan contundente como esa? No, mira, lo importante es que existan esos consejos de información y hagan sus informes y su trabajo, que es a ellos, a quien les corresponde, por ley. Es una cosa que a mí me gusta señalar. Como te decía, una de las garantías que establecía la ley para esa independencia profesional de Radio Televisión Española era que hubiera un presidente que no fuera elegido por un partido, que fuera por un periodo de seis años, que no coincidiera con las elecciones generales, para evitar esa rotación de gobiernos de turno que durante la historia habían marcado Radio Televisión Española. Y establecía también por primera vez que los profesionales de Radio Televisión Española pudieran elegir a sus compañeros para que les defendieran de los intentos de injerencia y de control y de manipulación desde el poder político. Ese trabajo que están haciendo los miembros del Consejo de Informativos son esos informes y su trabajo es detectar todo lo que ocurre y hablar con las partes implicadas. Ellos son los que lo ven y los que hablan con las personas que son sometidas a detenerse a hacer las noticias como no creen que hay que hacerlas. En todo caso, sospecho que las presiones no son nuevas. En la tabla en la que tú fuiste director de informativos, supongo que sufrías presiones políticas también. La cuestión es si esas presiones trascienden o no trascienden al producto final, ¿no? Lo supones, no, lo sabes tú perfectamente que las llamadas existen siempre y no solo en los medios públicos, en los medios privados también. El intento del poder político, de los partidos políticos y del poder económico por influir y controlar la información es evidente, es una realidad. Lo importante es que los profesionales tengamos la capacidad de decidir y de ejercer la profesión con libertad. Esa es la reclamación que hacemos, que hagamos la información con criterios estrictamente profesionales. Y bueno, por eso te decía, por ejemplo, que la elección de un presidente, o sea, en la historia de Radio Televisión Española, un presidente lo ponía un presidente del gobierno directamente y lo podía quitar directamente. Y la ley del consenso, la Radio Televisión del Consenso, cambiaba eso. O sea, que para nombrarle ya no lo ha nombrado un presidente. O sea, Felipe González podía nombrar, Aznar podía nombrar, pero con esto ya no era Zapatero, aunque se habla de la ley de Zapatero, tenía que ser Luis Hernández y Alberto Lear fueron elegidos por Zapatero y Rajoy, como mínimo. En el caso de Alberto Lear consiguió más de 300 votos. O sea, no era el presidente de un gobierno, sino de un parlamento. Ese es el paso fundamental, volver a ese consenso. Pero yo siempre reclamo algo más. Yo creo que es que no tiene que estar con un control mayoritario de los partidos políticos. Yo creo que hay que avanzar hacia una Radio Televisión de los Ciudadanos, donde la participación de la sociedad civil sea mucho más importante en la confección de los propios órganos de gobierno. Y has dicho donde el criterio en la elaboración de la información sea estrictamente profesional. ¿Actualmente el criterio que se sigue en Televisión Española para elaborar los informativos es estrictamente profesional? Yo, Fernando, lo que creo es que ese es el papel de los consejos de informativos. Es el papel de los consejos de informativos hacer esos informes. Existen informes mensuales, detallados, con todo lo que ocurre. Yo lo que también te puedo contar es lo que yo he vivido. O sea, yo he vivido que después de mi salida de la dirección de informativos, hasta 50 responsables editoriales dejaron de estar en su sitio. Jefes de área, directores de telediarios, directores de programas informativos, directores de informativos territoriales. Pues eso, yo te digo que esos 50 profesionales eran fantásticos profesionales que llevaron los informativos a su máximo prestigio, a una etapa realmente donde ejercieron un periodismo de altísimo nivel. Algo serio está pasando, eso es evidente, porque el espacio de servicio público de Radio Televisión Española está huérfano y lo están ocupando otras televisiones. Se vio en la noche electoral catalana, el especial de García Ferreras y de Ana Pastor convocó a un 12,2% de la audiencia y Televisión Española se quedó en un 6,6%. Claro, es que la fotografía es terrorífica. ¿Tú crees que es posible en este escenario que Televisión Española vuelva a ser lo que fue? Yo creo que no hay futuro para Radio Televisión Española si los ciudadanos no sienten que la televisión pública, la radio televisión pública está de su lado y no está con el poder. O sea, que sienten que de verdad la información está pensada en ellos y no está pensada en los partidos políticos. Y eso los ciudadanos ya hoy, afortunadamente, tienen muchas formas de informarse, de comparar, de sacar sus propias conclusiones y evidentemente se dan cuenta. Y yo creo que si se cumplen esos requisitos de criterios profesionales de información, se podrá, por supuesto, convertirse en referencia informativa, porque, lo que te digo, hay ahora mismo muchísimos profesionales excelentes que no están ahora mismo haciendo todo lo que pueden. ¿El modelo debería ser la BBC? Bueno, la BBC siempre es un sueño del que hablamos muchos, no solo por los temas de criterios profesionales, sino también por los temas de financiación. Evidentemente, el dinero que Gran Bretaña pone en su radio televisión pública y el cariño que siente por la sociedad no es igual a la que ocurre en este país. O sea, aquí tenemos todavía un problema de financiación que resolver y sin una financiación estable y suficiente, pues es imposible hacer un proyecto a medio plazo, que es lo que necesita la televisión española. Y es una referencia, aunque como sabes exactamente, pues ahora la BBC también está en momento de controversia, porque, bueno, pues está también intentando cuestionar ese sistema económico y, bueno, y una serie de ataques y agresiones a la BBC. Algunas personas que tú incorporaste al equipo de televisión española, como Ana Pastor, Pepa Bueno, ahora están teniendo muchísimo éxito profesional fuera de la corporación. ¿No dice eso mucho de la nueva televisión española? Bueno, pues yo, evidentemente, a la gente que quiero, valoro y respeto, pues solo deseo suerte y yo me alegro muchísimo de los éxitos de gente como Ana, que está haciendo un programa súper necesario, como el objetivo que pone en cuestión las afirmaciones de los políticos, esos chequeos que son imprescindibles para la democracia. Me alegro muchísimo de su éxito, como el de Pepa Bueno, otra persona a la que quiero muchísimo. Pero hay gente que estuvo en Radio Televisión Española y que ahora, pues está fuera, pues Elena Reza, Mónica Carrillo, gente que, bueno, que está fuera y lo está haciendo muy bien y está teniendo éxito, pues me alegro. Pero también hay mucha gente dentro que se merece, de verdad, pues eso, tener una Radio Televisión Española de nuevo referencial. Por cierto, ya que te tengo aquí, Fran, la discusión está aquí en torno a los debates electorales, sabes que los partidos se están reivindicando participar. ¿Tú serías partidario de un debate a cuatro al estilo de... Bueno, la propia Ana Pastori hizo uno en las elecciones catalanas a siete, ¿no? Pues algo así en la televisión. Sí, sí. Yo entiendo, o sea, el criterio informativo puro te lleva a ese debate a cuatro. Yo creo que es un debate que todos los ciudadanos quieren ver. Eso es indiscutible. Entonces, si todos los ciudadanos querríamos ver ese debate, es que es un buen debate desde el punto de vista periodístico. Evidentemente, yo soy un defensor de los debates. Creo que en este momento, además de tanta confusión, donde todo el mundo acaba de no enseñar todas sus cartas, donde los programas no acaban de decir todo lo que luego no se cumple, lo mejor es enfrentarlos, poner cara a cara, pero yo querría debates de todo tipo. O sea, me encantaría un debate a dos, un debate a cuatro, debates a siete, a ocho, debates genéricos, debates por temas. Yo creo que los ciudadanos lo que queremos es escuchar a los candidatos y a los políticos que van a tener responsabilidades, pues eso, plantear sus propuestas sobre un montón de temas, sobre un montón de asuntos que son importantísimos para nuestras vidas. Así que, debates sí. Y yo que he tenido que lidiar durante muchos años, ocho años, con los partidos políticos, te aseguro que su resistencia a los debates es muy grande y su empeño en poner reglas y controles y tasaciones y minutos le tienen un pánico tremendo al debate libre. Y yo creo que es otra de las asignaturas pendientes que tiene este país, que hemos ido avanzando con mucho esfuerzo por parte de los profesionales, pero que hay que seguir y, mira, lo que hizo Ana de ese debate abierto sin reglas que luego son muy difíciles de lidiar, pues es un avance también muy importante. Nosotros también hicimos muchos avances en ese sentido y lo importante es eso, que debatan y que se les escuche y que podamos preguntar, que esto también es importante, que los periodistas podamos ejercer nuestro papel y no seamos simplemente, pues eso, un moderador de tiempos. Pues Fran Llorente, exdirector de Informativos de Televisión Española, muchísimas gracias, Fran, de verdad, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. A ti, gracias por este café calentito y nada, mucho ánimo y mucha suerte y nada, que os vaya muy bien, que lo estáis haciendo realmente bien. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír, mentimos como hablamos, les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj dentro de media hora no falla, saldrá airoso, les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Sí, jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales, nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora, apáguenlos ahora, apáguenlos y déjenlos apagados, apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Bueno, un auténtico privilegio y un gusto contar con Fran Llorente en el programa. He tenido que perseguirle, os voy a decir, casi un año. Y se lo agradecemos muchísimo que haya accedido a participar con nosotros, a acompañarnos durante este espacio. Bueno, os diré que es verdad, he visto que había una cierta polémica porque cuando le he preguntado por los debates electorales, le he dicho un debate a cuatro y efectivamente hay una cierta polémica sobre la mesa sobre el número de personas que debieran participar en ese debate. Izquierda Unida se siente excluida con mucha razón. Yo mismo ahora me refería a cuatro, deberían ser cinco, seis, siete, desde luego cuanto más mejor. Alguien me lo ha recordado en Twitter. Así que tienes mucha razón. De hecho, Alberto Garzón ayer criticó precisamente que los nuevos partidos no estén reivindicando que sean todos los demás los que participen. Dice, esto pertenece mucho al esquema de la vieja política, dijo. Nosotros cuando teníamos una intención de voto superior a la que tiene ahora Podemos y Ciudadano, apoyábamos y defendíamos debates con todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, no es un problema de números, es un problema de actitud democrática. Y es que aquellos que intenten excluir a todas las fuerzas políticas que no sean ellos mismos, nos parece que están cometiendo las mismas miserias del viejo bipartidismo que ellos se supone que quieren criticar. Y quiero reivindicar además una cosa, porque el hecho de llamar a Fran Llorente, que tiene un sentido no solamente por hablar del Estado en el que se encuentra de salud, en el que se encuentra la televisión española, tiene también un sentido de poner el foco sobre el déficit democrático que estamos viviendo en este país. Los medios de comunicación no son simplemente un espacio de libertad. Podríamos entrar en un debate sobre lo que supone un medio de comunicación y cuál debe ser su papel para la ciudadanía, hacer un papel pedagógico. No, los medios de comunicación son una base fundamental de la democracia, porque solamente con unos medios de comunicación independientes y con unos medios de comunicación libres, los ciudadanos tendrán los datos suficientes para ejercer su derecho a voto con toda la información necesaria. Y solamente si garantizamos un trabajo independiente a los medios de comunicación vamos a conseguir eso. Por tanto, no es solamente una reclamación desde dentro del sector, una reclamación profesional, es una reclamación de salud democrática. Y por eso quería poner el foco, además aprovechando esta información que se produjo ayer este manifiesto que firmaron todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, a excepción del Partido Popular y de Unión. Y quería que aprovechásemos y tener la oportunidad de hablar con Fran Llorente, al que recordamos y añoramos mucho en la dirección de los informativos, puesto que probablemente Televisión Española en el momento en el que fue dirigida en su vertiente informativa por Fran Llorente, vivió uno de los momentos más aplaudidos por los ciudadanos de toda su historia. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Abrimos el teléfono 627-002-002, 627-002-002. Sabéis que es un número de teléfono donde hay un WhatsApp y ahí podéis enviar vuestros mensajes de audio, los vamos lanzando sin filtros, en antena. Sin filtros significa que va a ser la propia audiencia la que va a introducir los elementos correctivos, es decir, vosotros sabréis qué excesos queréis cometer. Luego yo ya me reservo el derecho de dar vuestro teléfono en antena. 627-002-002. Lo digo porque luego hay mucho lanzado. 627-002-002. Dice Guillem Salazar, y tienes mucha razón, Guillem, dice, hay quien dice que se hace más política en las televisiones que en los parlamentos. Evidentemente, la televisión, por ser un medio de masas, por ser recibido directamente en los cuartos de estar de los ciudadanos, pues evidentemente tiene un potencial enorme y los partidos políticos han sabido aprovecharlos y no solamente los partidos políticos, también las grandes corporaciones. Hace un segundo alguien decía en el chat del programa, decía, bueno, mientras los medios de comunicación sigan perteneciendo a las grandes corporaciones, tardaremos mucho tiempo en ver un periodismo independiente, si es que eso es posible. Bueno, lo importante es que haya muchos medios privados, haya muchos medios públicos y gracias a la diversidad se garantice la independencia. Eso yo creo que sería un reto, por lo menos ese reto, aunque estoy de acuerdo en lo que, básicamente lo que dices. Bueno, tenemos muchas otras cosas de las que hablar. Ayer el Partido Popular presentó uno de los anuncios publicitarios electorales que se van a emplear durante la campaña. Lo hizo en el Congreso de los Diputados, utilizó las instalaciones del Congreso, eso ha desatado una cierta polémica, aunque parece que el reglamento sí que lo permite, por lo menos eso es lo que dijo Posada ayer, el presidente del Congreso. Pero, como digo, ayer se presentó ese anuncio. En las redes sociales ha ardido, no os voy a contar nada que desconozcáis a estas alturas, pero estableció una suerte de metáforas sobre la salud de un paciente que se recupera una paciente, presuponemos que es la niña de Aznar, la niña de Rajoy, perdón, y presuponemos que, bueno, ha pasado por una situación de salud delicada y ahora se está recuperando. Alguien decía, muy irónicamente en el diario El País, decía, lo que no sabemos es si lo está haciendo en la sanidad privada o en la sanidad pública. Bueno, este es el anuncio, un fragmento de ese anuncio. Ha pasado lo peor, no hay que rendirse. Ayer, por cierto, el Español.com, en uno de estos gráficos que editan muy bien editados, lanzó inmediatamente a través de Internet, así recortó la sanidad española Rajoy mientras curaba a la chica del último vídeo del Partido Popular. Una tabla, yo la he retuiteado, así que la podéis ver en mi blog, porque, claro, tiene cierta gracia que se emplee esa metáfora. Una metáfora, por cierto, que ha caído muy mal en el Partido Socialista, de hecho van a pedir su retirada porque dicen que ese establecimiento, establecer esa comparación con los enfermos, abrir ese... no es muy apropiado, decía José Martínez Olmos ayer, y es verdad que no ha gustado mucho, especialmente a los que están sufriendo ahora mismo alguna enfermedad, decía Pepe Martínez Olmos a través de Twitter, decía, pido solemnemente a Rajoy que retire ese vídeo porque banaliza e insulta a los pacientes, a los médicos, al sistema sanitario, no todo vale, muy especialmente cuando además las políticas del Partido Popular han ido encaminadas a donde han ido encaminadas. Bueno, bien, el caso es que utilizó este anuncio, pero inmediatamente surgió un gran debate en la red porque resulta que ese anuncio que ha hecho el Partido Popular es una copia de otro que se utilizó, que utilizó el Partido Liberación Dominicana en el año 2008. Solo que han quitado una parte. Lo hemos traído aquí. Y comenzamos a recobrar lo que parecía irrecuperable. En esta parte crucial, el tratamiento no se puede interrumpir porque una recaída puede ser fatal. El país avanza hacia su recuperación total de la mano de Leodelo. Palante presidente. El país avanza, se ha recuperado, pero esa recuperación, esas medidas no se deben de tener. Esa segunda parte del anuncio la ha evitado el Partido Popular, no vaya a ser que introduzcamos el factor miedo en la campaña dándole la razón a la Unión Europea con esas advertencias que lanzaba diciendo que vamos a incumplir el déficit y que la única forma de cumplirlo sería con nuevos recortes, nuevos recortes sociales, ¿no? Bueno, el Partido Popular simplemente ha sacado al paciente en camilla de la sala de emergencias, pero no nos dice qué pasa a continuación en el anuncio. Nos quedamos con la incógnita. ¿Qué recuperación le hará falta? Y mientras tanto, se está produciendo una enorme polémica en el seno del PP. Estamos viendo cómo algunas informaciones son verdaderamente inquietantes. Algunas aparecen en los medios de comunicación. me sorprendía. A partir de aquí, quiero que entendáis que estamos hablando del territorio de la opinión y no del territorio de la información. En el territorio de la información hemos visto una gran polémica en el seno del PP de Euskadi con la dimisión de Arantxa Quiroga ayer finalmente, después de cuatro días desaparecida, finalmente compareció para anunciar que dimitía de su cargo dentro del Partido Popular y dijo que su vocación había sido tratar de que el Partido Popular de Euskadi superara la situación en la que había vivido y pasase a esta nueva fase de entendimiento que está viviendo la sociedad vasca. Lo expresó con los siguientes términos. Yo he tratado durante estos dos años de entender que el Partido Popular Vasco tenía que hacer una transición, una transición desde la resistencia hacia la influencia, que presentaría la iniciativa así. Vamos, es que estoy convencida de que ese es el camino y que se hará de esa manera. Se rompió el Partido Popular de Euskadi. Ayer puse un tuit para tratar de sintetizarlo por la noche y por eso os digo que entra dentro del territorio de la opinión. Lo que le ha sucedido al Partido Popular tiene que ver, tiene una clave nacional, tiene una lectura nacional. En cierta forma, cuando Arantxa Quiroga presenta esa ponencia sobre Euskadi, la presenta de forma unilateral, sin contar con la gente del PP de Euskadi y sin contar con el Partido Popular de Madrid. Para empezar, rompía el discurso de dureza que había colocado sobre la mesa Jorge Fernández Díaz. Yo no lo llamaría quizá una estrategia electoral, pero que desde luego venía acompañada por el calendario electoral que estamos viviendo. Las últimas detenciones de ETA, un discurso que se ha endurecido contra ETA en los medios de comunicación, lanzado desde el gobierno en un espacio que estaba prácticamente olvidado por los ciudadanos. Sabemos que el proceso de paz continúa adelante, que ETA está prácticamente disuelta, que solamente le queda entregar las armas, pero de pronto ha recobrado una cierta importancia mediática por unas detenciones y por algunas palabras muy altas lanzadas por Jorge Fernández Díaz. Entonces, hay quien vio en la salida de tono de Arantxa Quiroga que estaba rompiendo ese discurso que le venía muy bien al Partido Popular en plena campaña. Entonces, se entendía estos reproches que se le lanzaron de Madrid a Arantxa Quiroga diciendo, oiga, es que estamos con un discurso completamente diferente al del nuevo escenario que usted está insinuando y en Madrid ahora estamos en otra porque estamos en periodo electoral. Hay quien vio eso. Pero decía ayer en Twitter, intentaba sintetizarlo diciendo, no solamente tiene una lectura en clave nacional, que evidentemente esta polémica habría sido diferente si se hubiera producido hace seis meses y no a un mes de las elecciones. Habría sido muy diferente, la UVT probablemente no habría entrado, los medios de comunicación probablemente no habrían hilado tan fino con el periódico Un Mundo especialmente que lo llevó en portada, no habría hilado tan fino con los términos que se utilizaban en esa ponencia que había presentado Arantxa Quiroga. Así que, ¿esto tiene que ver algo con la clave nacional? Sí, pero tiene mucho más que ver con la clave interna de Euskadi porque Arantxa Quiroga tuvo profundos desencuentros con prácticamente todos los líderes del socialismo vasco del Partido Popular y estaba bastante aislada. Esta es una ponencia que presentó sin consultar, en esto tengo más datos que opiniones, pero hay mucho de opinión sobre por qué estas consecuencias. Y os digo, lo presentó de forma aislada sin contar con el Partido Popular de Euskadi, de hecho hubo mucha gente que se encontró con eso, por lo tanto no pudieron cubrirla después cuando se montó la polémica porque prácticamente no conocían el asunto, porque Arantxa Quiroga se había ido aislando poco a poco dentro del PP vasco. Dice Retuitator, dice, bueno, es que el PP vasco ya se fracturó en el pasado, se ha fracturado en varias ocasiones, pero entre otras cosas por un intento de Arantxa Quiroga de rodearse de su propio equipo de personas sin contar con alguna de las gentes más simbólicas dentro del PP de Euskadi. Ahora os diré, se habla de Javier Dandrés, de Maroto y de Alfonso Alonso como posibles sustitutos. Todo esto va a quedar determinado entre hoy y mañana. Hoy habrá una reunión dentro del PP de Euskadi y mañana habrá una reunión para trasladarlo a Madrid para ver cuál es finalmente el sucesor de Arantxa Quiroga, pero pretenden que la crisis se resuelva en las próximas horas. Y casi todas las informaciones apuntan como sucesor a Alfonso Alonso. Sabéis que es de Álava y hoy mismo lo lleva el periódico La Razón lo insinúa en su portada. Dice el PP, ya mira a Alonso, dice, Quiroga abandona. La marcha de la presidenta de los populares vascos pone en evidencia la debilidad de Cospedal. Parece que María Dolores de Cospedal trató de impedirlo unos días antes y finalmente Arantxa Quiroga tomó esa decisión. Bueno, su fotografía, la fotografía de la presidenta del PP Vasco va en todas las portadas y La Razón le lanza un buen viaje. Dice Arantxa Quiroga en el pie de foto. Anunció ayer su dimisión tras la polémica por la moción en la que asumía las tesis de Bildu, que es un poco osado porque decir que Arantxa Quiroga asume las tesis de Bildu, viene más bien, se entiende más bien como... Pero es que dentro del PP se están produciendo movimientos muy importantes, se está produciendo una ruptura de dos tendencias, el aznarismo frente al otro Partido Popular, al Partido Popular de Mariano Rajoy y todo esto se engarza dentro de eso. Sabéis que Montoro, ayer lo leímos aquí, concedió una entrevista al periódico El Mundo, ayer. Una entrevista que ha sido enormemente polémica, que ayer centró todas las discusiones del Congreso de los Diputados porque en esa entrevista Montoro hablaba de diferentes líderes pero sobre todo titulaba el periódico El Mundo hay compañeros míos que se avergüenzan de ser del Partido Popular. Se producía una nueva ruptura, una nueva fisura dentro del PP. Sabéis que además Cayetana Álvarez de Toledo escribía ese mismo día en el periódico El Mundo una carta diciendo que no iría en las listas del Partido Popular y decía porque no sé qué va a hacer este presidente. Así que le metía un buen viaje también por cierto esa carta le motivó ayer a Cayetana Álvarez de Toledo una bronca en el Congreso dos compañeras de partido se le acercaron le reprocharon ese texto alguien del PSOE intentó fotografiarlo el momento y empezaron a gritarle buitres cudis como la carroña algo así pero se estaba produciendo una discusión bastante airada entre Cayetana Álvarez de Toledo aznarista con el resto de los miembros. Así que se está produciendo escisiones algunas disidencias muy importantes dentro del PP. Y ayer a Montoro le preguntaron por esto en los pasillos del Congreso y trató de explicarlo. Lo que he querido decir con más o menos acierto es que el Partido Popular tiene que levantar la cabeza que es el momento de explicar lo que hemos hecho porque está saliendo bien para los españoles y que todos aquellos que están buscando otro tipo de lenguaje de subterfugio para no decir lo que es la realidad de España que España está saliendo adelante gracias a unas políticas que son las del Partido Popular. Este es el contexto. Hoy el periódico El Mundo en su portada dice El Partido Popular se sume en una grave crisis a dos meses del 20 de diciembre. La dirección del partido indignada con las críticas de Montoro a su discurso social en el encuentro con el mundo. El núcleo duro de Rajoy liderado por la vicepresidenta arropa al ministro que defiende que solo busca espolear al PP y también la dimisión de Arantxa Quiroga deja a un PP vasco en caída libre dividido en varias facciones sin un gran referente como relevo y los diputados del Congreso parlamentario increpan a Cayetán Álvarez de Toledo por criticar la inacción del gobierno de Rajoy dice el periódico El Mundo en su portada así que sigue acompañando la polémica. Bueno, el caso es que entre otras cosas ayer en el periódico El Mundo Montoro decía de Margallo uno tiene que saber revisar sus ideas con el tiempo porque si no es rehén de su propia arrogancia intelectual y le preguntaron a Margallo ¿usted se siente ofendido? Eso lo ha dicho Cristóbal que es un guasón porque he estudiado en Bilbao y en Harvard ¿pero se siente un pelín ofendido por esas palabras? En absoluto es una broma que acepto de muy buen grado Es una broma decir que es un rehén de su propia arrogancia intelectual hombre es una broma un poquito pesada pero en fin Y como Montoro decía ayer en esa entrevista del periódico El Mundo hay compañeros míos que se avergüenzan de ser el Partido Popular fue la pregunta más repetida en el Congreso y como tal pues se la hicieron a Pablo Casado Pues nada es que cada uno piensa lo que lo que estime oportuno pero vamos que yo creo que estamos todos muy orgullosos del partido de nuestra historia de lo que representamos y sobre todo lo que nos queda por hacer que es muchísimo Se la hicieron también al ministro del Interior Jorge Fernández Díez Yo orgullosísimo ¿Y qué le parece la entrevista de Montoro? No, no, no no hablo de esa sola Usted me ha preguntado si me siento orgulloso del PP y le digo que sí no orgulloso sino muy orgulloso Y se la hicieron también a Celia Villalobos Pues a lo mejor conocer a alguien que se avergüence yo desde luego no me avergüenzo pero vamos si lo dice él por algo lo dirá Si lo dice él por algo lo dirá algunos no dan puntadas sin hilo Por cierto que ayer en el Parlamento se produjo una situación muy tensa que también retrata cómo están los ánimos dentro del PP Margallo aconsejó a Jordi Sucla sabéis que bueno ayer había una sesión de control en el Congreso y entonces el diputado de Convergencia Democrática de Cataluña hizo unas alusiones a Cataluña a los servicios consulares y García Margallo García Margallo el ministro de Asuntos Exteriores le aconsejó que se fuera al psiquiatra y esto provocó un enfado monumental de Jesús Posada el presidente del Parlamento que le pidió que rectificase y miraos el enfrentamiento y escuchad atentamente el tono de García Margallo como le contesta al propio compañero de partido a Jesús Posada Yo le aconsejo que vaya al psiquiatra porque ha dicho usted que miles de catalanes votaron contra el Estado la expresión de votar contra el Estado es inadmisible en un Estado de Derecho Señor ministro tiene usted que contestar a las palabras que le ha dicho el diputado retira usted la expresión vaya usted al psiquiatra estoy explicando la expresión señor presidente estoy explicando la expresión señor presidente con un enfado con una cara de enfado tampoco se a mí la no el presidente del Congreso le dijo no, no, no la retira o no la retira bueno, una enorme tensión como os digo los roces internos afloran en el partido popular antes de las elecciones dice el periódico La Vanguardia en su portada Montoro critica compañeros que se avergüenzan de ser del partido la diatriba se suma a la dimisión de la líder vasca al mal tiempo buena cara dice también La Vanguardia dice mientras el partido popular era un hervidero la vicepresidenta hacía balance de la legislatura en un acto en el Congreso y presentaba un vídeo que compara a España con una enferma que logra recuperarse otro asunto que lleva el periódico La Vanguardia Cañizares advierte que los refugiados no son todo trigo limpio el cardenal el cardenal cree que la inmigración siria es el caballo de Troya de Europa ayer tuve unas palabras profundamente desafortunadas profundamente racistas el cardenal Cañizares esto ha suscitado una cierta polémica en nuestro país insuficiente en mi opinión pero desde luego que va muy poco en concordancia con la nueva línea dictada por el por el Vaticano muy poco y Cañizares en una salida de tono absolutamente monumental sabéis que llegó a a comparar este asunto hoy lo lleva el periódico La Vanguardia en La Vanguardia no esperéis encontrarlo en otros periódicos escuchas La Cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia no estás solo estás muy acompañado buenos días resistencia soy Raquel Kake mi más terrible repulsa para el señor Margallo que se permitió ayer insultar con una enfermedad muy seria y que tiene hoy por hoy a muchas familias atadas a una persona a la que no tiene suficiente atención médica un saludo para todos por cierto que ayer hubo una gran polémica ya lo recordamos aquí en el programa por una noticia que publicó en exclusiva el diario.es Rajoy carga el presupuesto de la Moncloa el cuidado de su padre Mariano Rajoy vive en la Moncloa el padre donde recibe asistencia y acompañamiento día y noche a cargo de personal contratado por presidencia Rajoy paga con dinero público la atención de su padre mientras 421.000 dependientes esperan ayudas decía el diario.es y esto provocó también una cierta discusión en el congreso el periódico como el señor White corroborará se publica ante todo y sobre todo para servir al interés público el suyo no es el único periódico en la ciudad pero hasta ahora sí es el único que denuncia los manejos de Rienzi señoría una prensa honrada y valiente es la principal protección del público contra el cansterismo local o internacional señor Hutchison su forma de proceder es irregular existen ciertas reglas y procedimientos podemos escuchar su decisión señoría como uno de sus 290.000 lectores señor Hutchison decido que puede usted continuar su declaración gracias señoría en el periódico El País Díaz pone su pacto con Ciudadanos como ejemplo para el futuro de España Rivera coincide con la presidenta de Andalucía en que se inicia una nueva forma de hacer política dice el periódico El País que bueno viene a aplaudir esa concordancia de discursos entre Ciudadanos y esa parte del Partido Socialista también el PP llegará a las elecciones sin líderes en 10 autonomías y el soberanismo desafía a los jueces con protestas en la vista de más sabéis que hoy va a tener lugar la comparecencia de Artur Mas ante la sede del Tribunal Superior de Justicia y se han convocado hoy numerosas concentraciones ante esa sede porque va a declarar como imputado por la consulta del 9N y dice el periódico El País los soberanistas desafían al Poder Judicial que el martes se quejó por las presiones que las protestas callejeras suponen para su independencia decía el dice el diario El País Por los locos los marginados los rebeldes los problemáticos los inadaptados los que ven las cosas de una manera distinta a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo puedes excitarlos puedes excitarlos discrepar de ellos ensalzarlos o vilipendiarlos pero lo que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambian las cosas empujan hacia delante a la raza humana y aunque algunos puedan considerarlos locos nosotros vemos en ellos a genios porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran creo que la intoxicación informativa es máxima en estos tiempos porque existe internet y los medios oficiales deben extremar su actitud ya que no son la única fuente como antaño y ya pues no caben ser sutiles venga un saludo cafetera 627 002 002 allí podéis dejar vuestros mensajes en el whatsapp del programa vuestros mensajes de audio 627 002 002 y así los vamos lanzando y los vamos comentando bueno pues básicamente esto es lo que da de sí la actualidad en este momento es trending topic con panis 75 hoy se produce la comparecencia de Artur más ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sospecho que vamos a tener mucho tiempo para comentar que habrá dado de sí pero desde luego la imagen cuando la convocatoria de 9N ya estaba completamente olvidada el efecto Streisand que se va a producir por hacer coincidir además en una fecha tan característica como esta la comparecencia de Artur más yo sinceramente creo que desde luego como estrategas no tienen precio es un enorme error por lo menos en términos de comunicación política pero bueno estamos a unas semanas de las elecciones vamos a tener mucho tiempo para hablar de todas las lecturas políticas que se el escenario político que se abre ante nuestro país en un momento que se está viviendo de profundos cambios de profundas transformaciones que se está evidenciando en lo que están sufriendo los partidos tradicionales decía toda la prensa lleva esa dimisión de Arantxa Quiroga el ABC la dimisión de Quiroga evidencia la urgencia de un golpe de timón en el Partido Popular el PP se sume en una grave crisis a dos meses del 20 de diciembre decía el Perico del Mundo también el Perico La Razón en fin lo llevan todos los diarios el PP llegará a las elecciones sin líderes en 10 autonomías decía el país en fin todos los titulares que hemos repasado a lo largo del programa así que nos esperan tiempos convulsos se acerca el invierno Winter is coming pero estamos juntos repasaremos la actualidad trataremos de comprender mejor nuestro mundo y lo haremos en un espacio donde reina el sosiego donde reina la calma ayúdanos en todo caso formando parte de la resistencia y ayudando a que otros se incorporen a nuestras filas tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com bueno nos vamos a marchar hoy me voy a acercar al apartado postal porque además tenemos para los que se incorpora por primera vez a este programa que sepan que hay un apartado postal hemos recurrido a un asunto tan vintage como las postales para comunicarse con este programa y entonces abrí un apartado postal me fui allí a la oficina de correos y le dije a ver si tiene usted hágame el favor de darme un buzón que sea sencillito para que sea fácil de recordar apartado postal 18 018 28 080 de Madrid enviáis allí a radiocable en internet apartado postal 18 018 28 080 de Madrid y podéis enviar postales recuerdos hay gente que está enviando además todo tipo de cosas ayer me llegaron unas semillas de unas flores semillas de flores y ahora que estoy en pleno proceso para mudarme sabéis que me quiero alejar del centro llevo meses anhelándolo necesito un sitio con árboles que sea suficientemente ajardinado para respirar aire puro porque el centro de la ciudad voy a echar de menos esta guardilla clandestina este espacio clandestino aquí en fin viviendo así entre la exclusión y la basura de las calles sabéis que esta zona está muy sucia tremendamente sucia no sé qué pasa aquí con el servicio de limpieza de Madrid pero desde luego muchas son las intenciones pero el barrio sigue estando terrible pero bueno por no respirar la contaminación y además yo tuve ya sabéis después del susto de salud que tuve el año pasado llegué a la conclusión de que se necesita aire puro que se necesita una vida un poco más tranquila así que llevamos meses María y yo buscando un sitio que tenga un garaje para montar radiocable en el garaje seguirá siendo clandestino pondremos una antena simplemente que nos identifique para que nos ignoren las fuerzas de seguridad pero en fin algún sitio donde se pueda respirar pero bueno en todo este proceso pues hemos abierto un buzón un apartado postal para que allí podáis enviar las postales y así vayamos haciendo un testimonio escrito de lo que fue este programa para que el día que dejemos de juntarnos para que el día que nos tengamos que despedir yo le pueda enseñar a los nietos sentados con una manta sobre las rodillas junto a una chimenea mira aquí nos juntábamos de forma clandestina bueno cuidaos mucho un saludo mañana más adiós disfrutad se quedan abiertos el buzón y el teléfono móvil 627 002 002 se quedan abiertos y el teléfono móvil se quedan abiertos en el teléfono móvil ¡Suscríbete al canal! Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!